¿Qué es esto? No me ha podido la litrona, ¿eh? Ya te la pago Y no pregúntas Y no pregúntas Te lo voy a ganar te la pago Y no pregúntes cuál, ¿eh? Vienes en tu clan, yo estoy en la street En la place to be, rodeado de los mejores que existen aquí Cuidado, porque hablan de Butanclan Pero a mí me representan más los Bootcamp Cris Y no pregúntas, ¿sabes cómo van? Yo no los conozco tampoco, me las he venido a tirar Y pa' como va, yo te explico lo que yo siento, Prince Soltando freestyle slows, one more, primo como el Racky Y, con soltando las jodidas skips Me representa que rapeéis después de lo que ha pasado aquí Yo improvisando, yo siempre acabo Y después de ganar hoy voy a ser falsa alarma El más buscado Y esto va, este se atar por blanca He perdido perdón, hoy soy alma blanca No tiene que tener más yo con la de la del mundo Y yo, me lo cuento en 14 segundos Improvisando, yo soy muy sincero Y sueno noventero, como el arte maquetero Pero ten mucho cuidado, porque yo no doy el pego Muchos hablan de maquetas y piensan en las de Lego Estoy hablando de voces, de loces, no toso y nadie me tose Así van las cosas, primo, las cosas se comen Estoy hablando de tantos raperos de los cojones Bien, hay muchos raperos de los cojones que son nuevos Y no nos llegan ni a la altura de los huevos Pero improvisando, el Leo ya dice que les consuela Que no llegan ni a los huevos, joder, ni hasta mi suela Ni hasta tu suela, flipa como va La abuela ha llegado a los 87 y estudiando euskera Me traigo, es una fiera He traído sus genes para llevarme la batalla entera Están avisando, saltas con el espanto Mi abuela es tan hardcore que estudia esperando Y están esperando a que suelte una rima buena Hay cosas que me nacen Mi abuela reza en latín y eso me da pena Las mentes comidas en la sociedad No vemos la realidad, primo, esto es la condena Es la condena, hermano, ya lo ves Acabo yo, lo siento, hijo de puta Si ya lo crees, que en esto hablamos del latín Y yo digo, PIN PIN, que he ganado yo Es decir, Alea Yacta Est